Haz conmigo lo que quieras, nena Sabes que te pertenezco, nena Cada poro de mi piel es tuyo Haz conmigo lo que quieras, nena Te doy tus tentaciones finas Vamos a volvernos locos, nena Vamos a subir al cielo juntos Haz conmigo lo que quieras, nena Cabalgando en la pasión Ritual, ritual, ritual Cabalgando en la pasión Deseo más y más, más y más y Vamos, nena, hasta el final Deseo más y más, más y más y Movimiento sensual Amor, dame más Quiero más Dame más Ahora es lo que yo diga, nena Sabes que te perteneces, nena Cada curva de tu piel es mía Ahora es lo que yo diga, nena Cabalgando en la pasión Ritual, 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 ritual Cabalgando en la pasión Deseo más y más, más y más Vamos, nena, hasta el final Deseo más y más, más y más Movimiento sensual Deseo más y más, más y más Vamos, nena, hasta el final Deseo más y más, más y más Movimiento sensual Quiero más Quiero de más Más y más, más y más, más y más Deseo más y más, deseo más y más, sí Vamos nena hasta el final Deseo más y más, más y más, sí Movimiento sensual Más y más, más y más, sí Vamos nena hasta el final Deseo más y más, más y más, sí Movimiento sensual Sí, sí, sí Vamos nena hasta el final Más y más, más y más, sí A conmigo lo que quieras, nena